Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un capítulo más de Planeto, aquí con nuestras tortugas, nuestras maravillosas amigas las tortugas, vamos a empezar con el capítulo que tanto estabais esperando, que yo lo sé, en el cual vamos a construir, vamos a salir de aquí, nuestro querido safari, aquí os enseño la zona que ya he organizado, vale, para que esté el safari, ok, sigo teniendo problemas con lo de moverme con la cámara, pero bueno, supongo que me acostumbraré al final, al nuevo forma de moverme, o sea, hablaré con los bordes con el ratón y así. Aquí me gusta mejor las flechas, pero no sé, no va, se ha muerto, vale, entonces, vamos con esto, aquí tenemos el safari, vale, he puesto todo de arena más que nada para marcar la zona, vale, aquí va a ir las oficinas, por decirlo así, de la parte del safari, vale, para que esté separado, rellené esta zonita, vale, y esta zonita para tenerlas decoradas, simplemente pues decoración, pero vamos, si queréis verlo, pues mirad, simplemente lo decoramos aquí un poquito, vale, para que tuviera un paseo que es más decorativo, porque ya os digo que no lo van a usar, porque no tienen ningún lado al que ir, y además caminan por donde les da la gana, o sea, atraviesan paredes, de todo, en fin, y cosas de esta gente que yo ahí no entro, además está estresado, vale, ahora se desestresan, vale, ok, entonces, vamos a ver, en este episodio vamos a tratar, vale, de hacer, básicamente, una cosita, que espero tener desbloqueada, todavía no la hemos desbloqueado, vale, todavía tenemos que esperar un poco, a ver cómo va, vale, le queda casi nada, ok, así que le vamos a dar caña, para que se termine de desbloquear, vale, y nos vamos a ir a, mientras, revisar un poco de todo eso, saca desbloquead, no, vale, un poquito más, un poquito más todavía, vale, vale, vamos a desbloquear alguna nueva cosilla, de que estamos, y la zona de la India, va, puede estar bien, vamos a dejar un par de mecánicos libres, aquí tenemos uno más, vale, primero vamos a organizar un poco todo esto, lleva demasiado tiempo, pues no sé quién lo ha metido ahí, pero que salga, vale, perfecto chicos, entonces nada, vamos a comprar nuestros primeros animales, que van a ir a la, vamos a poner por dos, vale, y si no, me estreso, entonces, vamos a mirar, de poner los animalillos, vale, entonces, uno de los primeros animales que me gustaría poner, porque queda muy chulo y muy grande, sería la, se me ha olvidado el nombre, la jirafa, la jirafa, entonces, la jirafa está muy bien, porque además, es una de las que pueden convivir, vamos a ver que valen, mira, no son muy caras, perfecto, a ver que tal de fertilidad, esta no está más de fertilidad, tiene un poco más lo de la longevidad y todo eso, está un poco vieja, bueno, no mucho, pero, igual, vamos a ver si hay una, mira, esta está un poquito mejor, pero es mucho más cara, vamos a ir a intentar ahorrar, vale, porque lo que queremos es que sea fértil, al principio nos basta, vale, vamos a intentar ahorrar un poco, porque quiero meter bastantes animales, y esta que es bastante estándar, vale, bastante estándar, tiene fertilidad y tal, o sea, que nos basta, nos va perfecto, vale, una vez hemos cogido la jirafa, vamos a ver que más podemos coger, bueno, pues mira, vamos a ir a la azopedia, vale, y vamos a mirar a ver que hacemos aquí, por cierto, chicos, este vídeo será como, pues, el vídeo de hoy, vale, sustitución al directo, que hoy no habrá esta noche de directo en Twitch, vale, pero no os preocupéis, que habrá más, eh, volveré, volveré, no me echéis mucho de menos, bueno, sí, echadme un poco de menos, que, un poquito si me tenéis que echar menos, vale, a ver, aquí tenemos la avestruz, que es una buena opción, y el facoquero, vale, también tenemos el ñu negro y la cebra, creo que iremos a por el ñu y la cebra, vale, vamos a ir viendo que se vaya, se ha investigado ya, perfecto, ya tenemos los coches, vale, pausamos para no tener problemas con todo esto, y nos vamos a por el coche, no, primero nos vamos a comprar el ñu y la cebra, vale, vamos a quitar esto, espero que, no debe de ser muy caro ninguno de los dos, así que, todo bien, vale, cebra, y la jirafa, ¿dónde estás? parece que se ha desetiquetado, ¿no hay cebras? no hay cebras, ah, vale, no, es que estoy en mi almacén, ja, 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 ya decía yo que se había desetiquetado la jirafa, que raro, vale, eh, nada, vamos a ver, aquí, vamos a ver, primero quitamos la jirafa, y ponemos la cebra, ¿vale? esto me gustaría que me dejara poner el nombre, pero no sé dónde se pone, si es que se puede, pero vamos, creo que no, porque no lo he visto nunca, así que, dudo que se me haya pasado tantas veces por delante, y no está ni en orden de abecedario, o sea que, el ñu negro lo tenemos aquí, o es flipado, aquí está, vale, vamos a por el ñu negro, que ya lo tenemos localizado, y vamos a ver, vamos a comprar, ¿vale? ñu vamos a comprar, es más, como son por dinero, vamos a comprar unos cuantos, ¿vale? porque los ñu viven en manadas, en grupos de bastantes, si vamos a comprar tres hembras, ¿vale? si nos deja el juego, aunque haya que darle 40 veces, impresionante lo bien que va, o sea, meten actualizaciones, y sinceramente, chicos, yo no sé para qué las meten, porque, no sé, vale, los machos están bastante caros, pero bueno, vamos a coger este macho, ¿vale? y nos lo vamos a quedar, y nos vamos a quedar todas las hembras, ¿vale? el macho, la verdad es que está bastante caro, pero bueno, vamos a ver si lo rentabilizamos, ¿vale? si nos sale macho, ya sabemos que lo podemos vender hiper caro, así que todo bien, y vamos a ver si la cebra la podemos pillar, ¿vale? el ñu, ya os digo, no es bonito, o sea, no es que te atraiga un montón de gente ni nada, pero se venden estúpidamente caros todos los animales de la sabana, o sea, de África, todo lo que es rollo safaris y todo eso, se vende súper caro, no sé por qué, pero la gente por lo visto decide, pues, que te jodes, te jodes si lo compras, vale, vamos a pillar este que es por dinero, es un poco malo, ¿vale? pero para tener primero nos viene bien, ¿vale? y ponemos dos hembras y ya estaría, ¿vale? con que sean un poco fértiles, dos hembras y ya estaría, ¿vale? vale, tenemos esto, ¿ok? y vamos a intentar, ¿vale? intentar realizar la construcción de nuestros queridos coches, ¿vale? entonces, esto, la cuestión es que esto siempre tenéis que intentar que tenga relativo espacio atrás para poder hacer más coches, ¿vale? entonces, la cuestión yo creo que lo suyo sería ponerlo aquí, ¿vale? en la parte del interior, ¿vale? y guardarle como este sitio ok, y a ver, un momento, o ponerlo un poquito más aquí, porque por aquí habría que pasar claro, porque la cosa es que tiene que dar toda la vuelta, ¿vale? ¿ok? entonces tiene que dar toda la vuelta, tiene que pasar por aquí entonces, este camino podríamos hacer un puente, podríamos hacer un puente va, entonces, vamos a ver si queda bien así, ¿vale? pegado aquí, esperemos que no salga la primera, si no, pues tardamos un poquito más vale, y dejamos un poco de espacio para los coches de detrás, ¿ok? y nada, vamos a ir construyendo, ¿vale? así alargáis, ¿vale? así, con esta herramienta alargáis, arriba, abajo, torcéis el raíl, que no os lo recomiendo, ¿vale? no es necesario y así, pues, giramos para los lados, ¿vale? nada, simplemente vamos a darle una más, ahí empieza a girar, perfecto y ahí vamos a pedirle que se ponga recto, por favor, ¿vale? que se ponga recto vale, y nada, vamos a ir dándole que gire un poco, que no sea todo el rato recto por el mismo sitio que así quedará un poco más divertido, ¿vale? y aquí lo giramos, y aquí empezamos a girar, perfecto vale, mi idea es que esto recorra todo el safari, ¿vale? es la idea si se puede bien, y si no se pudiera, pues bien también, ¿vale? vamos a ver vale, de todas formas, habrá distintos hábitats en el propio safari veré si se pueden dividir y tal, sin que me dé problemas el circuito, ¿vale? porque quiero, porque claro, los carnívoros no los voy a poner con los herbívoros, vamos, no es lo suyo vamos a ver si se autocompleta vale, perfecto, mirad, aquí me hace esto, ¿vale? con, perfecto vale, ¿veis? perfecto, me hace el coche, aquí se levantarán y ya está, ¿vale? lo suyo es que a mí me gusta que vaya más sobre todo por el suelo, pero aquí si se puede levantar un poco, pues no pasa nada, ¿vale? así está bien, lo vamos a dejar así, no vamos a tocar mucho, que la liamos y aquí lo que tenemos que hacer ahora, ¿veis? esto aquí, esto, dejamos espacio para que, básicamente, ahora aquí en teoría podamos poner más vagones atrás ¿veis? podemos poner 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, ¿sabes? puedes poner 20 coches 12, no, no vamos a poner 20 coches, vamos a poner 10, ¿vale? que yo creo que son más que suficientes, al menos por el momento y le vamos a poner una velocidad máxima de 16 por hora que ahora veremos cuánto es más o menos en relación al terreno que tienen que recorrer, ¿vale? entonces, esto esto hay que taparlo simplemente con unas verjas, ¿vale? entonces, ahora iremos haciendo todo eso, ¿ok? pero vamos, la verja lo suyo es que salga por aquí ¿vale? y por aquí, pues aquí dentro, este, dentro, ¿vale? aquí ya entra un poco el juego, ¿vale? aquí ya entra un poco el juego lo que nos deja hacer, lo que no nos deja hacer, etc, 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 ¿vale? entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser poner la instalación de electricidad de aquí dentro que, por desgracia, bueno, no veo una leche pero creo que no llega vale, efectivamente, no llega lo cual es un problema, ¿vale? pero bueno, habrá que poner una quítame el radar, por favor habrá que poner una un generador aquí al lado, ¿vale? en la propia aquí al lado o sea, lo taparemos, ¿vale? no os preocupéis, lo taparemos y lo decoraremos para que no desentone, pero por el momento nos sirve para poder hacer una pruebecita, ¿vale? y nada, esto simplemente lo ponemos así y le vamos a poner en bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar la entrada de salida lo he puesto, vale, lo he puesto al revés esto es lo que me pasa siempre porque no miro bien es así, ¿vale? no pasa nada entonces, lo que molaría es que el juego fuera benevolente ¿vale? y me dejara esto de aquí ¿vale? me dejara girar la base y ya está es decir, esto que las entradas me dejara ponerlas aquí, ¿vale? lo cual, ya os digo yo que no va a suceder, ¿vale? no nos va a dejar hacer tal cosa así que te dro mucho así veis lo que os puede pasar hay que borrarlo, ¿vale? simplemente ¿vale? recordar siempre no ser como yo y mirar que esto esté aquí porque siempre me hago un lío no sé por qué siempre me pienso que eso es la parte del tío que está en mandos y la gente entra por aquí y se sube por aquí pero el juego lo tiene al revés entonces, nada a hacer lo mismo otra vez lo vamos a hacer más rápido ahora os preocupéis de estas formas ¿vale? lo que pasa es que ahora pues irá para otro lado, ¿vale? entonces lo ponemos aquí ¿vale? y nada a hacer lo mismo otra vez aumentamos el tamaño lo que pasa es que ahora la subida tenemos que hacerla nosotros directamente, ¿vale? ¿vale? pero bueno así la podemos hacer más definida nosotros y ya estaría, ¿vale? a ver, amigo amigo de la ciencia el cero el cero ahí estás vale, a ver colega, yo quiero que toques el suelo me cagan tus padres, tío a ver, que parece que estamos haciendo aquí una montaña rusa más que una trasión de coches ¿se puede empezar desde atrás? estaría muy bien, la verdad gracias ay, gracias un poquito menos vale, ya está más que nada para dejar espacio para la hay que dejar siempre un poco de espacio para poder poner la verja, ¿vale? y nada, así como que se pasea un poquito por en medio, ¿vale? recordad que todo lo que cerremos aquí no podrán pasar los animales, ¿vale? porque obviamente no van a pasar por encima de las vías entonces esto hay que no hay que dejar mucho, ¿vale? porque claro, todo lo que le quitemos pues es terreno que pierden, ¿vale? es un poco tontería entonces vamos a ahí está mejor ¿vale? a reducir lo más mínimo sin hacerlo recto, ¿vale? el paseo que le robamos a los animales imaginaos porque ya que hemos hecho el safari para ellos, pues que al final es para ellos a ver al final es para nosotros, ¿no? para verlo nosotros pero el safari es para ellos así, perfecto vamos a ver cómo nos lo autocompleto, ¿vale? tengo curiosidad no, no me gusta mierda mierda cachis en la mar ay, Dios mío cortito ¿vale? a ver te estás pasando te estás pasando tío, que la la llegada está ahí, ¿eh? vale, a ver autocompletar ahora qué cosa más rara pero bueno yo no voy a a mí me parece bien, creo vamos a ver bien sí, porque es la entrada así de uy hace como súper atracción a tope de la vida vale, a ver salir vamos a poner carros 10 vale, esto lo digo para que nada más que nada para que dejéis siempre espacio ¿vale? la atracción tiene unos más problemas vale, no lo que es problema es que está sin entrada entonces vamos a poner la entrada ¿vale? la entrada deberíamos hacer una especie de caminito y todo eso pero vamos a intentar que no se acumulen ¿vale? de todas formas así que bueno unir la entrada al camino vale, a ver vamos a hacer una cosa aquí como va a venir mucha gente ¿vale? vamos a hacer una cola larga ¿vale? vamos a hacer un rediseño aquí ok vamos a hacer un rediseño cuíratela vale, a ver cuatro bueno, cuatro cuatro como el otro ¿vale? y nada por aquí sale los que entran y los que salen vale ok vale y nada el camino este que estaba aquí tan chulo pues lo vamos a hacer aquí no te no me toques los huevos o sea si te lo digo de claro no te juntes por favor vale dejamos las verjas porque en verdad me gustan como quedan no sé por qué me gustan como quedan vale lo veremos en modo pruebas ¿vale? y nada aquí veremos el primer coche saliendo ¿vale? vamos a valorar la velocidad del recorrido ¿vale? más que nada para que sea muy rápido pero yo creo que está bastante bien ¿no? yo creo que está bastante bien ahora viene la parte divertida de todo esto que es poner los ladrillos vamos a hacerlo con ladrillos ¿vale? todo ok entonces ¿desde dónde habría que hacer el safari? vale aquí empieza la fiesta porque esto nos dirá que digo yo o sea esto si ponemos las barreras por fuera os dirá no es que no está cerrado el safari es que no sé qué es que se pueden escapar los animales y todo eso ¿vale? entonces ¿por qué? porque claro normalmente yo entiendo que para entrar al safari usas una puerta ¿vale? que eso está muy guay usar una puerta ¿no? o directamente lo pasas por encima entonces yo creo que es el compartimiento estanco de madera es lo típico que se pondría aquí en medio vale no molaría que se pudiera poner aquí en medio o sea quedaría súper chulo que dieran y entrar a lo Jurassic Park la verdad es que molaría bastante pero no es el caso ¿vale? vamos a poner ladrillos porque no quiero poner nada escalable aunque no vayan a escalarlo ¿vale? de todas formas así que vamos a probar hacerlo de esta forma ¿vale? vale vamos a probar de hacerlo de esta forma y vemos y vemos que pasa ¿vale? de todas formas también tenemos toda esta zona de aquí que esto también obviamente hay que hay que rodearlo ¿vale? pero bueno esto era más obvio ¿vale? esto no pasa nada porque la zona de los trabajadores la necesitamos ahí en medio porque nos va a venir de perlas ¿vale? lo malo es si hubiera que como odio el sistema de antemovimiento este Dios santo es que me va fatal construir o sea no os podéis hacer una idea de lo lento que voy disculpame pero es que por más que lo cambio no consigo encontrar la forma de volver a desplazarme rápido y bien con las teclas o sea no lo consigo no sé por qué pero no hay forma vamos a ver aquí ¿vale? a ver esto lleva su esto lleva su tiempo entonces tomadlo con calma ¿no? ya que epa y encima con lo de las teclas pues ya flipáis y ahí giramos y ahí giramos vamos a fijar para que vaya recta ahí lo hemos clavado oh que bonito vale aquí ya no lo hemos clavado vale porque no puede pasar y ahora sí el juego es que veis o sea el juego es una puta fiesta aquí no me dejaba por el tamaño vale aquí sí aquí era cosa mía pero antes tío o sea o aquí por ejemplo aquí tampoco me deja pero hago así y si me deja no lo sé ¿por qué esto es así? no lo sé a ver estamos vamos a tardar pero hay que tener presente que es una zona bastante bastante grande la verdad entonces queréis que no se tarda lo suyo ¿vale? no quiero lo que pasa es que no quiero traerlo en plan speedboil ni nada porque quiero que veáis el proceso entero ir comentándolo y que vaya viendo los problemas que puede surgir porque al final aunque sepa más o menos cómo va cada zona al ser distinta siempre es una nueva experiencia entonces y el juego además la verdad es que en ese aspecto no ayuda porque siempre te pone trabas que no son lógicas y un montón de problemas que no tienen ningún tipo de sentido ¿vale? entonces ese aspecto la verdad es que el juego pues tampoco ayuda demasiado la verdad a menos para mí o igual yo es que soy un poco tiki-miki no lo sé pero a mí hay cosas que pues que encuentro que deberían ser de otra forma pero bueno eso ya es cada uno supongo y eso ya es como lo ve a cada uno y ya está vamos por ejemplo hoy encuentro que no facilitan nada hacer una buena zona de de transporte de este tipo ni nada de eso porque vamos porque me veo venir los problemas que me van a surgir ahora cuando cierre la barrera o sea me los veo venir bastante entonces ya más o menos lo voy diciendo porque me lo vuelo vale vamos aquí aquí en estas esquinas vamos a dejar como palmeritas ¿vale? o sea que lo estoy haciendo para que tenga como ser bien esta decoración entonces aquí el problema que veo que va a haber ¿sabes? va a ser básicamente esto de aquí ¿vale? es una cosa de cómo hacemos ¿vale? aquí ok aquí es en plan cómo hacemos esto de aquí que claro nosotros estamos hemos pasado por aquí detrás ¿vale? vale pero ahora esto de aquí está dentro obviamente ¿no? entonces tenemos dos opciones para cerrar el hábitat tenemos que unir esto con esto entonces tenemos las dos opciones que hay aquí que son una de ellas es que me dejen usar lo de esto levantar esto ¿vale? pero se levantaría todo obviamente ¿vale? entonces eso no nos vale porque no quiero levantarlo todo ¿vale? porque se levantaría del suelo aunque lo suyo sería que esto que esto estuviera levantado y que subiera gente y bajaran para abajo y poder hacerlo de forma levantada lo malo es que si hacemos eso todo se levantará eso es una opción la otra sería hacer esto por aquí dentro y aquí levantarlo o sea hacer esto cerrar la barrera por aquí cerrar la barrera por aquí más o menos cerrar la barrera por aquí más o menos hacer una especie de zona aquí como de protección o como lo queramos llamar ¿vale? este es un poco el boceto hacerlo así y aquí esta zonita de lo que es la vía editar rail a ver y esto de aquí levantarlo ¿vale? levantarlo y por aquí debajo pasar la la barrera entonces por aquí en teoría el animal ya no debería poderse salir ¿vale? y estaría esta zona aquí en principio cerraría esto es una opción esto es esta es la opción rápida la vamos a dejar así ¿vale? y esto lo voy a esto lo voy a dejar aquí ¿vale? porque me gusta como queda por el momento ¿vale? entonces esto es la opción ¿vale? dejarlo así un poco más tapado y esto de aquí lo podemos quitar obviamente ¿vale? esto de aquí lo podéis quitar se puede quitar perfectamente esto lo vamos a arreglar porque ahora sí que no me gusta como queda teniendo en cuenta que hemos cerrado ahí o sea que hemos dejado abierto ahí vamos a cerrar aquí ¿vale? entonces y esto es un poco una forma de una forma de comprobar que el hábitat está bien cerrado que seguramente hay otra pero yo uso esta un poco rudimentaria voy a zona de trabajo y me voy hasta aquí entonces aquí veo si está cerrado no me sale que sea hábitat pero igual es porque no tengo una barrera puesta ¿vale? así que nos vamos a ir aquí dentro y vamos a poner una barrera aquí ¿vale? entonces lo malo es que en esta zona los trabajadores dan una cantidad de tiempo impresionante entonces hay que poner varios trabajadores pero bueno la cuestión es ahora mismo esa no es ¿vale? eso da igual entonces tenemos el hábitat cerrado ¿vale? no nos debería dar problema alguno vamos a encender la linternita aunque sea para ver cerca no nos debería dar problema alguno ¿vale? vamos a dejar la tracción abierta ¿ok? y vamos a empezar a testearla vamos a meter animales dentro vamos a ver cómo se comportan y vamos a valorar un poco en general qué tal y os digo en este capítulo no lo voy a decorar súper extremo ni en plan no voy a hacerlo en la versión definitiva de la parte esta simplemente quiero que veáis cómo se construye cómo se usa los transportes de este tipo que además tenéis que investigar y son el último tipo de transporte ¿vale? o sea que si queréis coche darle caña ¿vale? porque se tarda entonces vamos a ver reiniciar filtros entonces por favor no quiero tardar media hora en colocar todos los animales ¿eh? videojuego si te hace un poco de alegría te lo agradezco muchísimo tío yo de verdad tú parece que no has metido ningún parche desde que salió el juego Dios mío el último parche me tiene muy triste la verdad no sé si me lo habéis notado o si lo he dicho alguna vez entonces eso quiero ver cómo va desarrollándose la zona y tal pero vamos lo que yo quería en este vídeo que lo conseguí era hacer la zona y que veáis cómo funciona ¿vale? luego ya la iremos decorando veremos si cambiamos cosas si cambiamos esto esto de aquí lo cambiamos no lo sé ¿vale? luego iremos decorando aquí seguramente tapemos todo esto de aquí con una con una con una especie de troncos o algo así seguramente cuando estoy investigando la colección de África así que seguramente haremos algo rollo del rollo africano y todo eso mira tenemos una cebra que ya estamos trayéndola ¿vale? entonces ¿por qué le da otra vez? y nos faltan las jirafas ¿vale? entonces ya hemos conseguido lo que queríamos ¿vale? si esto funciona el agente se sube que también pasa una cosa luego voy a explicar los botes ¿vale? los botes que es el otro tipo de transporte que es la misma mecánica pero por el agua y la explicaré con vamos es mi idea usarlo de los botes la usaré con una zona aquí que he dejado preparada que veréis que aquí ha habido un pequeño cambio los que ya seguís el zoo aquí ha habido un pequeño cambio que es este puente ¿vale? entonces esto va a ser una zona grande y otra zona grande seguramente ¿vale? aunque mi idea también es juntarlas y hacer de todo esto una macro zona bastante inmensa pero a lo mejor es muy bestia para un solo animal ¿vale? así que seguramente a lo mejor son dos ¿vale? pero lo que molaría era hacer el paseíto en barca y todo eso y poner no sé cualquier tipo de animal bastante grande pero bueno me decís que os molaría más ver si un paseo en barca de todo esto o dos paseos en barca más pequeños también se podría hacer supongo ya sería verlo ¿vale? y si no dos hábitats porque a ver que luego haré lo que vea ¿sabes? pero yo os comento por si mereis dar vuestra opinión pues yo la escucho igual me dais alguna idea pero siempre hago al final lo que me parece mejor ir a mí no, ¿qué pasa? visos un poco y básicamente esa es la otra idea ¿vale? eso para vídeos siguientes entonces vamos a darle al play pero antes vamos a poner instalaciones de empleados aquí ¿vale? vamos a coger las instalaciones de empleados y vamos a poner la de cabaña de cuidadores grande ¿vale? lo vamos a poner para africano porque no me gusta decorar las casas de los trabajadores ¿vale? es una cosa que no me atrae mucho entonces lo hago a veces pero tardo mucho en hacerlo entonces antes de eso prefiero dejar una buena zona chula así que se vea bien ¿vale? el safari y ya luego más adelante le damos ¿vale? vamos a poner esto así ¿vale? el quirófano veterinario no tenemos ninguno predeterminado así que ya lo haremos nosotros ¿veis? este sí que quedará feillo aquí vamos a poner aquí detrás zona de empleados tienen esta grandota ¿vale? les pongo todo lo grande porque aquí va a haber bastantes empleados o sea porque para cuidar toda esta zona a ver va a haber sobre todo cuidadores y mecánicos pero vamos yo pongo de todo ¿vale? centro de investigación grande no sé si es necesario centro de investigación no lo vamos a poner todavía taller uno pequeñito por si las moscas ¿vale? por si las moscas lo vamos a poner aquí y un centro de intercambio sí que hay que ponerlo ¿vale? un centro de intercambio y si necesario para atraer a los animales y no tener que ir a buscarlos hasta parla vale aquí vamos a poner dos cuidadores ¿vale? de primeras ya simplemente para este hábitat ¿vale? vale a ver tamaño de cuidador empleo este sí que lo vamos a asignar ¿vale? esto es la african staff ¿ok? y ya está y ahora nos vamos a ir al otro y le ponemos lo mismo ¿vale? african staff y este hábitat ¿vale? porque este hábitat va a tener bastante trabajo ¿vale? veterinario vamos a añadir uno más un conserje para toda esta zona que sigue la regla mejor y un mecánico ¿vale? vamos a poner no un mecánico vamos a poner un mecánico de principio ¿vale? y vamos a ir valorando si se rompe mucho lo que es todo esto o no ¿vale? vamos a poner el taller centric de camino me he equivocado el taller es este el hábitat y vamos a poner esto y esto también ¿vale? así que sí vamos a poner otro otro mecánico más también ¿vale? ya que este tiene bastante trabajo vamos a poner otro mecánico esto no lo suelo hacer porque tampoco se nota mucho la diferencia no, no te quiero subir el sueldo amigo no lo suelo hacer porque no se nota mucho la diferencia pero o a menos yo no la noto pero cuando son zonas así un poco más delicadas o más concretas sí que lo hago ¿vale? aunque sean los primeros luego ya lo cambio o sea luego ya me da un poco igual pero los primeros sí que me gusta hacerlo así que nada let's go a darle alegría a la fiesta chavales a trabajar y a par de las nieves bueno vamos a gestionar un poco el zoo ¿vale? que hemos gastado muchísimo dinero vamos a empezar a perder algo pero no pasa nada vale hay que quitar una hembra esta está vieja pero vamos a soltar la naturaleza no incluye ningún hábitat tu terrario zona de trabajo 9 ¿para quién trabajas hija? pues yo que sé pues ponte aquí toma te dejo esta zona sala para que te lo pases bien ya está eso no sé porque me lo ha puesto un poco raro pero bueno así trabajan esas 3 no sé si ya está vale ahí tenemos todos los animales joder que bien trabajáis coño lo han traído toda la vez ok entonces nada vamos a nuestra investigación veterinaria ¿vale? y vamos a empezar a cuidar un poco de lo que son estos animalillos ¿vale? para que nos vayan preparando toda la zona ¿vale? le vamos a dar al play y a ver aquí básicamente lo que ahora habría que ir haciendo es son varias cosas ¿vale? para que la gente use vuestro transporte tenéis que conseguir que la gente se interese por lo que tenéis aquí ¿vale? entonces tenemos que conseguir que la gente llegue hasta aquí ¿vale? ¿qué va a pasar? que va a ser complicado ¿vale? porque tenemos que poner varias zonas aquí y muchos animales para que les interese entonces es simplemente esperar un poco a que la gente ver si viene ¿vale? entonces ahora lo que vamos a dedicar este momentito ¿vale? este resto de vídeo va a ser un poco a hacer la zona un poco más agradable ¿vale? para todos nuestros animales en teoría si pone que conviven suelen tener bastantes cosas en común como suele ser el terreno ¿vale? bastante importante que lo tengan en común ¿ok? vamos a poner esta zona como de de prado ¿vale? un poquito así variado ahora lo hacemos a lo grande y luego vamos recortando o arreglando las las cantidades ¿vale? ahora veis porque arena obviamente hay una cantidad impresionante de arena entonces hay que ir arreglando entonces lo que vamos a hacer va a ser poner césped ¿vale? en zonas más generales arrascos más generales va a ser césped va a ser tanto hierba puede ser hierba corta que me gusta más además y por ejemplo aquí en medio va a haber un oasis ¿vale? lo marcamos y lo dejamos ahí ¿vale? por aquí encima pasamos ¿vale? y aquí encima aquí va a haber otro oasis ¿vale? lo marcamos un poco ¿vale? en esta zona de aquí y aquí va a haber otro oasis ¿vale? que también está marcado ahí entonces todo lo que está por fuera de esto lo marcamos ¿vale? y ahora empezamos un poco la tierra es más para los detalles o a mí me suele gustar usarla más para los detalles ¿vale? así que vamos a eso con ello ahora a ver la tierra la cosa es que sigue habiendo vamos a ver esto de todas formas aunque no esté en el hábitat lo vamos a poner de césped ¿vale? por el momento entonces todo lo que es esto de aquí hay que cubrirlo bien por si acaso porque arena veis que sobra una barbaridad de arena ¿vale? entonces hay que reducir la cantidad de arena ¿vale? vamos a hacer un poco más esto un poco más esto ya os digo ahora lo estoy haciendo muy a grosso modo ¿vale? esto lo iremos haciendo en en directo seguramente más tranquilamente más despacito y todo eso ¿vale? vamos a ver así le he dado como esta mezcla de ahí está a ver ahora terreno un poco más lo 100% de potencia vale un poquito menos profundo ¿vale? y aquí es un poco ahora pues ir toqueteando vamos a ver no me ha gustado mucho la roca como queda la verdad así que vamos a quitarla vamos a hacer una cosa vamos a quitar esta roca de aquí vamos a quitar esta roca de aquí y vamos a poner arena y en el centro arenita digo césped ¿vale? aquí ir a otro asis aquí ir a otro asis aquí tal aquí cual vale tierra 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 la tierra la ponemos me gusta ponerla siempre en unas zonas súper puntuales porque la tierra tampoco es una cosa que me enamore me gusta ponerla en la entrada ¿vale? porque es como la zona que se desgasta más ¿vale? y luego la pondremos seguramente en la zona donde duermen y todo eso ¿vale? entonces ¿qué será la zona en la que duermen? podría ser una de estas de aquí la verdad es que estaría bastante bien que estuvieran por aquí aquí ¿vale? y la remarcamos más que nada para que tengamos el mínimo de zona de tierra esto ya os digo esto es un poco para llenar el cupo ¿no? vale sigue habiendo un montón de arena seguramente por esta zona de aquí voy a poner tierra aquí en el borde al final en la sabana hay mucho que es siempre mucha mucha tierra ¿no? pero ya os digo esto es más ir luego de cuando pongamos plantas y todo eso es ir valorando que os gusta más ¿vale? desde más de cerca a la hora de decorar yo la verdad es que recomiendo ir un poco más de cerca ¿vale? pero bueno ahora ya para conseguir un poco lo que queremos que es que estén a gusto ¿vale? simplemente para poder darle al play y que vayan viniendo la gente y todo eso ¿vale? porque ya os digo este vídeo era más que nada para que veáis cómo funciona todo eso entonces aquí veis que están a gusto todos ¿vale? por partes iguales ninguno tiene queja por ahora no veis ninguno te queja porque comparten están hechos para convivir ¿vale? entonces obviamente necesitan refugio ¿vale? que eso es bueno pues bastante obvio ¿no? y vamos a ver bioma continente áfrica pradera ¿vale? y nos vamos a continente áfrica ¿vale? entonces para acabar de hacer todas las cosillas yo lo que quiero tener es es tener el coño se tumbó ese árbol es tener el bla 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 todo es lo de lo de áfrica subido ¿vale? porque si no lo tengo del todo subido pues como comprenderéis pierde un poquillo entonces ya os digo rellenamos un poco así ¿vale? para que no sea tan vacío y tengan más comodidad a nivel de plantas y todo eso ¿vale? también os digo tampoco vamos a taparlo demasiado ¿vale? porque si no pues complicado hasta que vean a nuestros animalillos ¿vale? ¿vale? pero vamos pues eso lo que quiero es tener todo lo de áfrica terminado ¿vale? para poder meter realmente todos los arbolillos que me gustan a ver que flores tiene esto es que las flores no me enamoran mucho o sea los arbustos aunque los arbustos son más siempre para todo esto entonces aquí en el siguiente capítulo siempre pues empezaremos a meter todo lo que se excede todo eso pero ya os digo necesito arreglar lo de las teclas porque mira cuando pulso las teclas voy a esta velocidad no sé si alguien mal le ha pasado si la he arreglado oye a super lento y entonces yo en configuración tengo puesto bueno vamos a guardar ya que estamos tengo puesto 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 sonido cámara tengo sonido pues a ver la de las teclas lo tengo al 10 aún así no se me menea el a ver libremente por el zoo estos resultados de la altura de la altura de la pantalla vamos a poner a ver la altura invertir centrar en decoración velocidad de desplazamiento del borde esto es lo que arrastráis que esto si que va bien vale esto si que va bien pero lo que es la lo que es las encicladas de las teclas no entonces eso es lo que me lo que me falta va super espacio entonces nada si alguno sabe más o menos como arreglar eso pues estaría super bien pero si no pues nada vamos a darle un poco de ritmo a esto a ver si empieza a venir algún tipo de personilla por aquí algún cliente aunque sea vale que al principio tardan obviamente pero bueno si pueden no tardar mucho pues lo agradecemos muchísimo y nada ya os digo en futuros de estos iremos poniéndolo todo lo que son los en general las las necesidades de nuestros queridos animalillos vale todo lo que sea necesario ahora os digo la brevadera este se lo ponemos aquí porque aunque de todas formas como está super bien pensada nuestra maravillosa zona de empleados vamos a poner uno aquí y uno aquí vale esto está pensado para que evitemos que nuestros ocupados trabajadores tengan que rellenar tan constantemente bebidos vale pero hay animales muy grandes que no sé si podrán usarlo ok mira parece que se acerca a alguien ya poquita gente pero poco a poco van a ir viniendo vamos a ir metiendo más animales vale para que vayan teniendo más ganas de venir a participar en nuestro zoo pero también cuando metamos aquí cositas vale también empezaron a venir más y seguramente meteremos algún hábitat aquí también de refuerzo para que se acerquen de acuerdo y nada chicos espero que os haya gustado para que veáis como bueno pues como se construye como funciona todo lo que es esta zona del safari que aunque todavía le falta decoración pues no queda mal vale no se ve mal de lejos vale de todas formas toda esta zonita de aquí quiero decorarla arreglarla etcétera vale pero eso ya hablaremos con calma en un directo si es impresionante y también quiero hacer todo esto de aquí y esto de aquí seguramente lo use de decoración simplemente vale porque no quiero abrumar aquí toda esta zona con más gente y más gente vale porque encima la entrada es impresionante la de gente que hay aquí vale así que nada también podríamos poner una nueva tienda o una nueva zona de tiendas en algún punto de estos de por aquí vale y nada baso de nada estos son como está quedando nuestro zoo nuestro zoo con la primera zona y la segunda zona más de safari luego aquí seguramente aprovecharemos para hacer zonas temáticas o algo así no sé y nada espero que os esté gustando como está quedando el zoo a mi la verdad es que me gusta mucho creo que tiene muchísimo potencial y nada nos vemos en el siguiente episodio en el siguiente directo abajo tenéis el enlace para suscribiros al canal de youtube si sois nuevos y si os ha gustado y para seguirme a twitch para ver los directos y todo eso así que nada nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima adiós